Con mucha gratitud por estar presente en el territorio, es algo que se pide siempre al gobierno en esta nueva edición de Jujuy con la gente. Estamos, como has dicho, acá en el Centro Cafrune, en Alto Comedero. La idea es que bajen todos los servicios que tiene hoy por hoy el Estado y el gobierno para que lleguen directamente a la comunidad. En nuestro caso, nosotros hemos traído desde la Secretaría de Trabajo y Empleo asesoramiento jurídico laboral, que siempre, tanto allá como acá, es totalmente gratuito. Es un asesoramiento integral porque está compuesto tanto por abogados como por contadores. Y también hemos traído a la comisión que se llama COPRETI, que es la comisión para la erradicación del trabajo infantil. Así que, bueno, en esta ocasión estamos acompañando a esta actividad de Jujuy con la gente. Hemos estado anteriormente en las otras ediciones, tanto en Libertador, en Perico, y, bueno, donde haya que ir y llevar esta de servicio, que es el asesoramiento integral, tanto contable como jurídico y laboral, nosotros vamos a estar presentes. Invitamos a toda la comunidad, todas aquellas personas que por ahí no puedan acercarse a la Secretaría de Trabajo para hacer alguna consulta con respecto a su relación de trabajo, a su registración, alguna cuestión o duda que tengan con respecto a la jornada laboral. Nosotros estamos dispuestos a asesorarlos de la mejor manera y de alguna forma eficiente que se vayan con una respuesta sabiendo cuáles son sus derechos.